La identificación sexual es continua. Eso, aparte de algo de fútbol femenino o todo lo que quieras, es que femenino aparece por todos lados. Aunque haya una mujer, se llame tal, siempre hay que hacer la referencia. Que no aparece masculino. Yo no estoy en contra de hablar de las categorías femeninas siempre y cuando se hablen de las categorías masculinas. Pero si vamos a hablar de fútbol, hablemos de fútbol. Para todos y para todas. A mí no me importa hacer referencia. La categoría masculina ha pasado esto y la categoría femenina ha pasado aquella cosa. Está así organizado el deporte. Pero si es una información que solo ocupa la categoría femenina, es que muchas veces no hace falta nombrar que es categoría femenina. Por la propia denominación de la deportista, porque si pones un nombre y apellidos ya la podemos identificar. Si pones el equipo también a veces la denominación ya existe. Entonces, creo que estar constantemente con lo del femenino tampoco es bueno.